Creo que el formato del podcast es espectacular. Tenía llamados, no sé, 20 días después. Me decían, che, Odu, no sabía tal cosa o tal otra. Y la repercusión fue increíble. El celular estalló. Una experiencia realmente hermosa. Dije cosas que creo que nunca había contado ni a gente tan cercana. Realmente estuvo bueno, me hiciste sentir como que estaban los dos charlando acá con un café en el living de casa. Yo creo que vos estás comunicando de una forma diferente y ojalá que eso llegue. Para mí fue muy agradable sumergirnos en la historia de mi familia. Muy apegada al campo acá en Argentina y en Europa también. Así que esa introspección me hizo muy bien. Y creo que está bueno conocer a las personas desde otros ángulos. Ytestos. Yat�. Yadillo. eyatillo. Gracias.